Bueno gente, Hollywood se encuentra en una situación extremadamente volátil justamente ahora, poco después del debate presidencial que dejó a varios muy histéricos porque Joe Biden quedó en... ¿Cómo decirlo? ¿Ridículo? Digamos, Biden fue aplastado de forma rotunda en el debate, no hay manera de defender eso y esto ha unido a casi todos en su contra. Imaginate que nos estamos encontrando con esta clase de cosas. Los principales donantes de Hollywood lanzan un ultimátum a los demócratas tras el debate con Biden, si no se retira, no les daremos más dinero. Y dice, varios donantes importantes de Hollywood para el presidente Joe Biden han entrado en pánico después del pobre desempeño del presidente Biden en el debate presidencial del jueves por la noche. Entonces Joe Biden está perdiendo absolutamente todo, es algo que ya sabíamos en gran medida, está gaga, ¿qué le vamos a hacer? Esto deja a Donald Trump en una posición bastante importante y escucha esto, que es del programa The View, al que ya estamos acostumbrados, que es bastante hilarante y escucha bien lo que dicen. Y por cierto, gracias a Eden Draux por etiquetarme en esta publicación de Twitter que dice, Biden asegura en el debate que la policía fronteriza lo apoya y después resulta que salió la misma policía fronteriza a aclarar unas cuantas cosas y comentó en Twitter básicamente, para ser claros, nunca hemos respaldado ni respaldaremos a Joe Biden. O sea, es realmente increíble el nivel de locura chicos, o sea, se les está cayendo todo a pedazos, incluso hasta están admitiendo que están en luto, literalmente en luto. Después nos encontramos con este tipo de cosas, post-debate de Hollywood, rabia, confusión y profunda negación. Y escuché este tipo de cosas, Joe Biden se congeló en el escenario, debate terminado. Esa admisión captó parte, pero no toda, de la reacción de la industria ante lo que podría considerarse el peor debate presidencial de la historia. Meses de desinformación mediática sobre la salud cognitiva de Biden se detuvieron bruscamente en 90 minutos. Ahora los medios y la izquierda gritan casi al unísono que Biden debe ser reemplazado en la cima de la lista demócrata. ¿Por qué? Ya no pueden ocultar el declive relacionado con la edad de Biden a pesar de años de hacer precisamente eso. Y escuchá este tipo de cosas porque son, esto es muchísimo, probablemente haya una parte que tenga que censurar un poco, pero dice, Eso fue aterrador, que CNN, una supuesta red mainstream centrista, decidiera arreglar la baraja a favor de Trump, me asusta. Hablaron de Hunter Biden, pero ni una palabra sobre los 34 delitos graves. ¿En qué puto mundo? En un mundo donde la baraja está apilada. Y acá tenemos otro de otra celebridad de Hollywood que también apoya a Biden y que dice, ¿Qué les pasa a estos dos moderadores que dejaron que Trump cambiara de tema? Le hacen una pregunta, pero luego lo dejan enloquecer por otra cosa. No es justo. Honestamente me parece que CNN no estuvo mal en ese sentido, realmente estuvo bastante justo. El tema es que cuando es justo con, bueno, justamente Donald Trump, entonces estas personas salen a gritar a los cuatro vientos. ¿Qué otra cosa se puede esperar de esta gente, no? Por otro lado, Betel Mittler secretó la idea a mitad del debate de que Biden sufría un resfriado y por eso parecía alguien que se escapó de un asilo de ancianos y dijo, bueno, Joe Biden respondió a las preguntas. Trump nunca lo hizo. Esquivó, mintió. Biden, con la voz debilitada por un resfriado, respondió a las preguntas en voz baja. Pero tranquilo, me incliné y lo escuché bien. Y cuidado porque también está Mark Hamill. Entre todos estos comentarios evidentemente no podía faltar. Entre nosotros sería nuestro queridísimo Luke Skywalker, queridísimo. No, evidentemente tuvo que salir a comentar algo sobre su amado presidente y dijo, una noche mala no cambia el hecho de que Biden es el presidente más exitoso legislativamente en nuestra vida. Una noche mala tampoco cambia el hecho de que Trump es un delincuente convicto, mentiroso en serie y un violín adjudicado que es un inepto para cualquier cargo. Punto. ¿Qué querés que te diga, Hamill? Volvé a tomar leche en Star Wars y listo, no servís para otra cosa. Pero lo más divertido de todo es como Hollywood se está volviendo loco con todo esto. Pero bueno, dejame tu opinión sobre esto en la caja de comentarios abajo. Y si te gustó el video, pegate una suscribida y regalame un like, así podemos llegar a más personas. Y sin mucho más que decir, me despido. Chau chau.